¡Aplausos! Ahora te puedo decir que... Behind total Estamos ahora en una piscina Que si nos llegamos a traer un paquetito de pasta al gallo Comemos a Quito Esto nada más que tienes que echarlo y se cuece solo A los 7 minutos puedes comer Esto está hirviendo Un estrés, mira la cara de Xavi Estamos estresados Estamos estresados Pero espérate, que hay otra allí Que te pone la piel como el cuero Que deja la piel Como el cuero Fría, fría Behind ¿Dónde estamos? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira En el spa de La Manga del Mar Menor Hotel Hyatt, que no se olvide nunca Cuando estoy estresado La vida no os de cosas buenas Cuando no sepáis afrontar el camino Y la luz la tengáis apagada Venidse de aquí, porque váis a salir con el faro De cabos de palos Vais a tener luz para 7 años Ostia Ahora, ahora, ahora Que bueno Lo mejor de todo, luego la comida Vamos a comer Vamos a comer Un poquito nada más Ostia Esto es gracias siempre y posible A el spa de La Manga Club Gracias a ellos Esto hoy ha sido posible Behind Este mundo Es... Aquí está el turco Ahí está el turco Esto revienta la cámara Aquí está el turco Un mensaje para Andrés Moliner Para Andrés Estamos... Estresados Andrés, estamos con una tensión ahora mismo Que no sabemos si vamos a poder aguantar Uy, que se me va la cámara Estamos con una tensión ahora mismo impresionante No sabemos si el ritmo lo vamos a poder aguantar El específico es muy duro Esta es la parte más dura del específico Pero yo creo que con tranquilidad Vamos a llegar al fin Behind Ha sido la cerveza Porque no estoy acostumbrado a tomar cerveza con alcohol Entonces he tomado tres cervezas Es el pecado Ha pasado por delante mía Y no he podido decirle que no La primera vez que tomo el mojito A veremos si me quedo aquí a dormir, eh Yo no pienso en el partido de España Yo no pienso en el partido de España Yo pienso en el mojito A posteriori Ya veremos A vuestra salud A vuestra salud Hola que tal